La oposición laica egipcia mantiene el pulso a Mohamed Morsi. Decenas de jóvenes siguen acampados en las cercanías del palacio presidencial, a pesar de que el mandatario islamista ha anulado la declaración constitucional que le blindaba ante la justicia y ha autorizado al ejército a que realice detenciones de civiles para mantener el orden público. Los movimientos de Morsi, dicen, son una estratagema. Es verdad que la nueva declaración constitucional canceló la anterior, reconoce este joven, pero al mismo tiempo contiene las mismas declaraciones que la primera. Está jugando con nosotros, trata de ganar tiempo hasta el referéndum. La oposición laica lleva varios días manifestándose en el centro de El Cairo en contra del referéndum sobre la constitución, que ha sido elaborada por la mayoría islamista. Los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morsi dejaron varios muertos y cientos de heridos la semana pasada.